Esa cosa es la verdad, mi hermano. Ey, yo te invito a todas las veces. Dejar de vivir en un poquito y me merece. Porque me está copiando a todos. ¿Por qué no crees que para atrás de su frente? ¡Vamos! Escúchame, yo no miro a FEMS. Yo soy un hijo, yo miro al quinto. Yo estoy y lo hago a su estilo. Yo lo ofrecio en mi tabú de escribicio. Decirte para afuera, por favor, es un muy servicio. Y hace tiempo para convertir la vida. A mí no me vas a mentir, manita. Nunca vienes a cante dueño de la vida. De la Argentina. De límite, yo te rompo toda la vacina. Escúchame, yo no hago algo nuevo. Me vas a tener fe de porque tengo que con huevo. Así lo voy a hacer en un poquito. Te imagino, hace rato, por favor, es un poquito. Tengo huevo, pero no van a empezar a mí. Porque yo tengo mucho frío. Este relojito no puede fingir a nada. Estar está a mí. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Eso. Listo, 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 decisión del jurado a la apuesta de 3, 2, 1, pasa a ti. ¡Selta de acción 6! ¡Selta de acción 6! Dame el agua, oh Dios, que es cierto, ¿sí? ¡Bravo, bravo! ¿Cuál? ¿Quién sigue? ¿La seguimos o la terminamos ahí? ¡Bien! Siga, siga, ¿no? ¿Cuál entonces? ¡Grita, grita fuerte 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 fuerte! ¡Gracias! ¡Que se pude acá! ¡Feliciatro! ¡Adiós! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a estar felices todos! ¡Bueno! ¡A ver! ¿Quién sigue? ¿O no? ¡Sí! ¡Sí! ¡Adiós! 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 ¡Repetimos cuatro veces! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Cómo? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya son de... ¡Ya son! eda de bonadarlas ¡No! Bueno! ¡Qué pacta en escenario! Deside vs... revisor... cotton ¡Oh, yeah! ¿Qué está pasando acá? ¡Estamos haciendo que sea pura! ¡Que sea pura! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Bueno, silencio! ¡Aquí está! ¡Ahora, competidores, si necesitan... ¡Paprocinado, gente! ¡Bueno, pinta! ¡Oh, yeah! ¡Ahora, ya, ya! ¡Bueno, pinta! ¡Yeah, yeah, yeah! ¿Qué te pasa? ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos arriba, vamos arriba, subimos la pistola, subimos la pistola, subimos la pistola! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Sí! 3, 2, 3, 3, 2, 1 Voy a pesarlo, tengo animado con este flow Te voy mandando muy despacito, muy tranquilito Pa' que lo sientan bien fuertecito Por así con el pincel, si acaso subo nada principal Te creo, nena, la llanta deja mi empate Te creo, nena, la llanta deja mi empate Por acá, nena, la llanta deja mi empate No, 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 es un chiste A vos te vuelve porque te ganan a una niña de un empate Y eso te muere de venir a participar También te voy a decir una cosa No sé que te agrandas y en la plaza es otra cosa No sé que te ganan a una niña de un empate La llanta deja mi empate ¡Suscríbete a mi empate! Con la llanta varias veces Ya, quiero que te voy a enseñar la real Vos te fuiste a la plaza Porque me viví de la gas Entonces aquí nosotros sabemos de fichar Te acercaste porque no tenías que hacer otra cosa más No tenías que hacer otra cosa Yo no fui por vos, yo no tené para competir Y eso es otra cosa Esto no importa, acá solo venimos a rapear Y mostrás otra cosa, me dice Deciré, ya no te quedan palabras Para andarte para allá porque aquí somos muchas ficharlas Mi amigo, no te pongas nerviosa Sabes que esto es un rap, no es otra cosa Te voy a aclarar una sola cosa Acá vengo a enseñar mi estilo ¿Tu estilo? Yo no vi nada Así que no me vengas a contar pavada La que esté te aplaude, eso está muy bien Pero todos sabemos que acá soy un fraude En la plaza lenta no me ganaste Pero acá voy a demostrar que no estoy ornante Acabo de decir que soy un simbante Y también porque acá te hablan una mujer y es diferente Siguiente chista Dale Se viene a la apuesta Leo Ahora sí El de cúbano 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 Voy a arrancar otra vez Voy a enseñar que tomar esta bruja Con esta conversación ajena Pero eso a dos, que falta da counted crema No te digas nada de lo que hiciste, no olvidaste de nuestra palabra o no te piste. No te pones una cosa, no te pones una viola. Repita la palabra, creo que está bien claro que estuviste en tu casa, escribiendo tela para que pueda ser una de mis casas. Me dejé de mi casa, me dejé de mi casa y me transformé, porque no sabía que me iba a tocar con vos, pero cuando también...